Bueno, mirá, el tema de... estamos trabajando en Corroco Uneta, que ya prácticamente lo tenemos terminado, y ahora hemos empezado con las cloacas, hemos hecho un pequeño resexo en estos días, pero ya vamos a continuar nuevamente la construcción, ¿no? Bueno, son obras fundamentales para una localidad como Tosquita, ¿no? Por supuesto, ¿viste? Y lo estamos haciendo casi con recursos propios y un poco de ayuda a la nación, ¿viste? Y bueno, lo valoramos un montón eso. Seguro. ¿Eso mejora la calidad de vida de cada uno de los habitantes? Seguramente, ¿viste? Y bueno, y de a poco lo iremos haciendo. A medida que tengamos recursos vamos a ir avanzando en las obras, ¿no? Bien. ¿Y la gente cómo está? ¿Hace su aporte a través de los impuestos y eso? ¿La recaudación cómo viene? Sí, medianamente. Medianamente, ¿viste? Hacen algún aporte, ¿viste? Pero bueno, si fuera más colaboradora podríamos hacer más obras todavía, ¿viste? Hay gente que no paga los impuestos, ¿viste? Está muy atrasada. Bueno, ya vamos a empezar a intimaciones porque si no se recauda no se puede hacer obra, ¿viste? Entonces es fundamental eso, ¿viste? La aplicación de alguna moratoria para que se acerquen al municipio. Exactamente, vamos a intimar a los vecinos, ¿viste? Que tienen deuda para que se acojan a una moratoria para... Poder recaudar más. ...se regularicen la situación de ellos, ¿no? También, ¿viste? Bueno. Y en líneas generales, como después de las elecciones, ¿cómo está lo que es la municipalidad? ¿Contactos con el gobierno provincial? ¿Contactos con el gobierno nacional? Bueno, mira, con el gobierno provincial siempre estamos en contacto y bueno, con el nacional ahora hemos hecho unos reclamos que no estaban de unas ayudas, ¿no? De proyectos que a nosotros nos habían dejado de lado a varios pueblos, ¿no? Entonces ahora creo que se han vuelto a reiniciar y bueno, tenemos la esperanza de que se concrete eso, ¿no? Claro, y con ese dinero se pueden adelantar algunas obras. Perfecto, claro, claro, seguro, ¿viste? No será mucho, pero bueno, algo siempre hace. Sí, y Tosquitos se lo merece, ¿no? Porque en los últimos años tenía un crecimiento importante. Sí, 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 ha crecido bastante, ¿viste? Y bueno, tenemos la esperanza que sigue creciendo.